Buenas tardes, con permiso. ¿Qué le pasa? ¿Qué quiere? ¿Dónde tiene ese libro? Lo busqué ahí adentro y no hay nada. ¿Cuál libro? ¿De qué me hablas? ¡No fijas! Te lo voy a preguntar por última vez. ¿Dónde tiene ese libro de la vida eterna? Lo devolví. Se lo di a quien pertenece. Al guardián, al vástago de la diestra. Yo no lo puedo tener. ¿Y por qué no lo dijiste desde el principio? ¿Por qué tenemos que llegar a estos extremos? Porque sé quién eres. Eres el que se cree deseado. Pero en realidad eres Azazel. Eres el que encamina hacia el desierto. Sabes demasiado. No puedes seguir viviendo. Yo soy el verdadero deseado. Mi nombre es Saúl. Ya me estaba muriendo de hambre. Oye, Benjamín. No sé qué te pasa. Ese libro te está trastornando mucho. Aquí hay algo muy raro. Pero siento que este libro habla de mí. Ahora resulta que eres el protagonista de un libro. No soy el protagonista, pero mi vida está en la historia. Ahora sí que te está trastornando. Bueno, si diga él, habla. A Bernabé sí, sí lo conozco. ¿Está qué? Pero si en la mañana no. No asalto. Sí, ahí voy a estar. Gracias. ¿Qué pasó? Una vez está muerto. Asaltaron. Muchas gracias, joven. Es usted muy amable. No hay por qué. Es un placer. Le agradezco muchísimo. Con permiso. No faltaba más. Le ayudo. Permíteme acompañarle. Ay, eso es muy amable. Yo voy para allá. Pobre Bernabé. ¿Cómo golpearlo de esa manera? No puedo creer que alguien se pueda ensañar de esa manera. Pero no nos robaron nada. Estoy seguro que no querían sus pertenencias. Seguro que querían este libro. ¿Cómo crees que tiene que ver el libro? ¿Ese es importante? Desde que me lo encontré me han pasado cosas muy raras. Deshace de él. Tíralo a la basura. ¿Qué tienes? Tíralo ya. El culpable de la muerte de Bernabé tiene que pagar. Y si este libro me va a llevar a él, lo debo conservar. Tienes que tirarlo, Benjamín. No le quieras hacer al detective privado. Tú no eres así. El bibliotecario. Él debe saber algo. Seguramente él me mandó la nota con Julieta. Tranquilícete, Benjamín. Déjalo en manos de la policía. Tú no tienes que ir. Con la muerte de Bernabé es suficiente. No te voy a exponer. No aguantas nada. Pensé que iba a ser más difícil someterte. Pero no. Ahora necesito que despiertes. Que despiertes para que hagas una llamada a un amiguito tuyo. Benjamín. A ver, a ver. Vamos a ver. Benjamín.